Ajá, ajá. Vale, ¿y qué tamaño tenía ese portal exactamente? Pues era muy grande. Era inmenso. Portal supergigantesco. ¿Y tenía los colores del arco iris? Oh, sí. Toda clase de colores revueltos. Fue hacia él como una polilla hacia la luz. Ah, ya. Me lo conozco. Lo siento mucho. No la habría detenido. Fue culpa mía. Ahora Meteora viene hacia aquí. Vale, bueno, pues ya está todo. ¡Guardas! ¡Hundas, hundas, hundas, hundas! A mí no. A ella. ¡Hundas, hundas, 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 hundas! ¿Star? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a mi hija? Vamos, Marco. ¡Hundas, hundas, hundas, hundas! ¿Kai? Estoy aquí. Oye, ¿llevas bien eso de ser reina? No soy reina. ¡Soy reina en funciones! ¡Mi madre sigue por ahí! Ya, 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 ya. Reina en funciones. Bueno, ¿lo llevas bien, reina en funciones? ¡Marco! ¡Estoy flipando, tío! Lo sé, yo también estoy flipando. Ser escudero de una reina es muy importante. Disculpa, reina en funciones. Todos quieren que tome decisiones, pero yo solo puedo pensar en mi madre. Oh, ¿qué haría mi madre? ¿Qué, qué haces ahora? Espero... una respuesta. Reina Star. Reina en funciones. Tenemos una situación que requiere vuestra atención. Os presento al señor Bichoberto Villapantano y a su familia. ¡Ah! ¿Qué les ha pasado? Un gran monstruo que devastaba toda la campiña los miró y los hizo flotar. Meteora. Señor, le aseguro que las Butterfly estamos con ustedes y lo vamos a solucionar. Le doy mi palabra. ¿Sí? De acuerdo. ¡Monfred! Para con la corneta. Lo siento, majestad. El cuerpo explorador ha regresado con noticias del monstruo. ¡El monstruo se acerca al castillo! ¡Debo irme! ¿Qué hacemos, majestad? Vamos a pensar en ello. ¡Bendita seáis, majestad! ¡Cáfra! Vale, hola a todos. Gracias por venir. Bueno, mi madre no está. Va a volver. Estamos en ello. Entretanto, tenemos que pensar en... ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Asesorarte? ¡No! No, 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 no. Lo siento. No se admiten mentirosos. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ahora mismo! ¿Grave error? Nos vas a necesitar... ¡Ovnitraxus primero ha hablado! Vale, esto es lo que hay. Meteora viene hacia aquí a destruirnos a todos y hasta ahora nadie ha podido evitarlo. Es muy grave. Así que estoy dispuesta a escuchar cualquier idea que tengáis. Venga, chicos, no hay sugerencias tontas. ¡Ser cara marcada! Tú dirigiste el ejército de Miauni contra legiones de monstruos saqueadores durante tres generaciones. Tú me enseñaste a manejar la espada. En este momento de crisis, tu experiencia... ¿Qué ha dicho? Ha dicho que hay un monstruo y quiere que... ¿Qué? Y quiere que vayas a luchar y derrotes al monstruo. No oigo nada. Que hay un monstruo. Ni una palabra. Al que quieren que tú... Se me habrán agotado las pilas. Ni siquiera lo intentas. ¿Lo ves? Fíjate, eso no funciona. Vale. Gracias, Lori Lady cara marcada. Bienvenida a mi vida. Muy bien. ¡Ser musculitos! ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué me has... ¿Qué me has llamado? Creo que te he llamado... Muñeca. Sí, el apuesto a ser musculitos no va a poder ayudarnos. Marco, ¿qué me dices? ¿Qué tal Mina Loveberry? ¡Ah, sí! ¡Mina! ¡Perfecto! Esa loca equivale a un ejército. ¡Lo hemos resuelto! ¡Hemos enviado a Mina a hacer eso! ¡Guay! Y ha perdido. ¡Reina Star! ¡En funciones! Solo queremos saber qué queréis para la cena. Pues haced cualquier cosa. La reina Moon siempre decidía el menú, no nosotros. Bueno, pues hoy es el día en el que empezáis. ¡Sorprendedme! ¡Por supuesto! ¿Con qué queréis que os sorprendamos? ¡Sorprendedme! 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 Gracias.